Hola y bienvenidos a este canal el centro de información el día de hoy vamos a hablar de violencia doméstica. Los temas hechos de la violencia doméstica, tipos de abusos, las consecuencias y como prevenir. Una de tres mujeres y uno de cuatro hombres son víctimas de violencia doméstica. Tres de cuatro personas conocen a una persona que es víctima de violencia doméstica. El 19% de la violencia doméstica involucra una arma. En Estados Unidos, 20 personas son físicamente abusadas cada minuto. Los niños que son testigos de violencia doméstica tienen el doble de probabilidad de abusar de sus propias parejas cuando se convierten en adultos. Las mujeres entre las edades de 18 a 24 años de edad son las más abusantes. Hay varios tipos de violencia doméstica. Los más comunes son abuso emocional, abuso económico, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, abuso digital. La violencia doméstica tiene el signo. La reacción de un abusador es explosiva. Un abusador pega, se foca, humilla, aísla, viola, usa armas, maltrata con sus palabras y destruye cosas. La víctima trata de protegerse, llama a la policía o a una amiga, trata de carmar al agresor o a veces contraataca o trata de razonar con el agresor. A veces simplemente se va. Luego el agresor ruega que lo perdone, promete que no lo va a volver a hacer nunca más y que va a conseguir ayuda. Quiere convencerte de tener relaciones con él, declaras amor por ti y te llora. La víctima acepta quedarse, regresa con el abusador. La víctima hasta intenta parar los procesos legales para que el abusador no tenga problemas con la policía. Hace citas para que vaya con el consejero de la familia. Se siente feliz y tiene fe de que va a cambiar. Después, crece la tensión, empiezan los maltratos. El abusador se pone malhumorado, todo le molesta, empieza a subajar, a gritar, a tomar alcohol o a hacer drogas, amenaza, deja de ser cariñoso y critica. Mientras que la víctima trata de complacer al abusador. Se retira de sus amigos y familiares, mantiene a los niños callados, está de acuerdo en lo que él dice, trata de razonar con él, cocina sus comidas favoritas. La víctima tiene mucho estrés y trata de calmarlo. Y vuelve a comenzar el ciclo de la violencia doméstica. Y aquí se crea una codependencia de la víctima y el agresor. En este punto, la víctima necesita ayuda para poder salir del ciclo vicioso de la violencia. Las consecuencias de la violencia doméstica. Aproximadamente el 35% de las mujeres y más del 11% de los hombres sobrevivientes de la violencia doméstica experimentan algún tipo de lesión física. Aproximadamente una de cada cinco víctimas morirán. Los informes también encontraron que más de la mitad de las mujeres víctimas de homicidios en Estados Unidos son asesinadas por un compañero íntimo masculino actual o por su expareja. Los sobrevivientes pueden experimentar problemas de salud mental como depresión y síntomas de trastorno de estrés postraumático. También hay muchos otros resultados de salud negativos. Estos incluyen una variedad de enfermedades crónicas como problemas del corazón, problemas con el sistema digestivo, problemas con el sistema reproductivo. Tienen un mayor riesgo de caer en vicios como fumar y beber en exceso. Y se exponen a relaciones sexuales de alto riesgo. ¿Cómo prevenir la violencia doméstica? Enseñarle a las personas cuáles son las relaciones seguras y saludables. Tener cerca a las personas que son influentes positivos. Interrumpir el desarrollo de patrones violentos en los niños que los podría llevar a ser violentos cuando sean adultos. Crear lugares seguros y libres de la violencia. Si tú eres una víctima de la violencia doméstica, no estás sola, hay ayuda. Puedes contactar al National Domestic Violence Hotline las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 807-BW-7233. ¿Qué? Gracias por ver el video.